Buenas noches y continuamos el programa de hoy martes 11 de septiembre. Hemos estado al principio viendo esos reportajes, esas noticias, esa actualidad que como siempre vamos recorriendo en los programas de hoy, programas veraniegos que ya sabéis que nos vamos acercando a feria, vamos tratando algunos asuntos también relacionados con esa feria que tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina, pero seguimos conociendo, tenemos invitados y como siempre intentamos tocar, como se dice, todos los palos y tener todo cubierto. De música hablamos mucho, incluso tenemos aquí conciertos en directo, estamos preparando también alguna cosilla antes de despedir el programa, pero no intentamos dejarnos ningún registro que tocar este año. En el caso de hoy queremos hablar de la música rap, un género que hace ya años que Nellín vino con fuerza, vino para quedarse con raperos jóvenes que estaban haciendo este tipo de música. Algunos incluso tuvieron repercusión fuera de nuestra ciudad, incluso nacional, y bueno, pues hacía conciertos todos los años, podíamos ver mucha gente también en esos conciertos que se organizaban. Hoy vamos a hablar con uno de ellos que además, muchas veces en los informativos hemos cerrado alguna vez con alguna canción suya, con algún videoclip, que es Adrián Escribano, conocido como Soul, el rapero de aquí de allí. Adrián, Adrián, Soul, buenas noches y bienvenido. Buenas noches y gracias por invitarme. Nada, a ti, te conocemos, no sé si es la primera vez que te entrevistamos, yo creo que sí, porque bueno, te hemos escuchado muchas veces aquí en Televisión Escribano, cantando en los videoclips, que supongo que es donde te desenvuelven mejor, ¿no? Como os pasa a muchos. Sí, es más, yo soy más de grabar los temas y siempre lo habéis, la verdad es que habéis sido los que más me habéis apoyado a la hora de sacar algún tema, algún videoclip, siempre habéis contado conmigo a la hora de siempre ponerlo al finalizar las noticias. El rap, que como decimos, bueno, en Ellín sois varios raperos, sois muchos raperos, gente también de la comarca, de la zona, porque yo creo que al final pues os conocéis todos, ¿no? Un poco los que estéis rapeando por esta zona, ¿no? O por lo menos os conocéis de oídas, ¿no? Yo creo que nos conocemos todos, si no es por una cosa es por otra, pero nos conocemos todos. Y aquí en Ellín hay muchísimos, aquí hay muchísimos raperos, de siempre. Algunos han tenido más repercusión que otros, pero siempre ha habido música, tanto ya como te puedes tirar para Albacete o te puedes tirar para Murcia, también nos conocemos y vamos que saber que existimos, lo sabemos. La música rap, que bueno, por darle un poco de historia, no te vamos a hacer aquí un examen de preguntarte de dónde nació el rap, hemos relacionado con el hip hop, con la cultura hip hop, ¿no? Que más que a lo mejor un tipo de música, muchas veces decís vosotros mismos, ¿no? Que es un tipo de cultura, un tipo de vida, ¿no? El hip hop relacionado con el graffiti, relacionado también, pues no sé, con el skate, con el baloncesto a veces, no sé. Tiene un poco de todo, ¿no? Amplía lo que es la música a otros ámbitos. A ver, en lo abanico del hip hop entra muchas cosas. O sea, entra el graffiti, entra la música, entra el skate, entra el DJ, entra el breakdown, o sea, que lleva varios palos que forman en lo que es el hip hop. Y festivales que tenemos por todo el mundo, ¿no? Es una música que oímos en todos los idiomas. Sí, es un estilo de música que está creciendo, yo creo que con el paso del tiempo está creciendo mucho, cada vez se va abriendo a más países. La cuna, sabemos que es en Estados Unidos, es la cuna de esta música. En España nos ha llegado un poco más flojillo, pero bueno, yo creo que con el tiempo, yo creo que vamos a... Yo creo que esta música es mínimo que se reconozca. Bueno, hay países, por ejemplo, como Francia o como algún otro que es fácil, bueno, pues ver los jóvenes rapeando por la calle. Bueno, aquí en España también, a lo mejor en las grandes ciudades, ¿no? Aquí en el gym, pues yo no sé si os juntáis para rapear o para componer o cada uno, sois más independientes. Antes era más, o sea, antes era más de quedar en el parque o de quedar en el banco de la puerta de tu casa. Siempre antes era eso, era más normal. Ahora ya está la cosa un poquitín más floja, ahora ya cada uno, si no es por cosas de improvisación o por cosas de batallas, quien le gusta escribir, normalmente suele escribir, es más apartado, o sea, escribir por su cuenta. Luego ya sí, sacar los temas y sacarlos públicamente. Pero antes sí era más de mostrar lo que no hace falta ni concierto, ni hacía falta ningún tipo de festival. Simplemente era juntarse con los amigos y que cada uno, cada uno sueltase lo que tenía. Bueno, para la gente a lo mejor que no conoce el mundo, no está metido en el mundillo como vosotros, pues a lo mejor precisamente por Estados Unidos, por las películas o por los videoclips, pues viene la imagen de los típicos negros, gordos, ¿no? Con muchos collares, con mucho oro, pues con canciones, rapeando, haciendo hip hop. Pero esto va cambiando, según que va a ir, bueno, tatuajes, yo no sé si ese estereotipo luego es el que existe realmente. No, realmente cada uno, si es tatuajes pendientes, incluso el estilo de ropa no tiene nada que ver con... ¿Ropas anchas? No, es una cosa que en Estados Unidos se ha tirado siempre, y siempre se lo ha visto, el rap siempre se lo ha visto como algo delincuente. O siempre se lo ha tirado como algo malo, o que, no sé, algo... Y aquí la música, aquí en España, es... Igual te pueden hacer una canción romántica, que lo más fuerte que se puede hablar sería de algo de política, porque aquí no vivimos en barrios, la mayoría de los raperos que hay aquí, pues no se vive ni en barrios bajos, ni tenemos armas, ni, bueno, droga, podríamos decir que podría haber, pero no podemos hablar de todas las cosas. O sea, y eso de las cadenas de oro, aquí no se lleva. No se da. No. Fíjate que por lo que dices de la delincuencia, que se ve muchas veces en Estados Unidos, que se asocia con el rap, ahora con... bueno, que parece que se va a amortiguar, los propios fiscales están diciendo que, por favor, que no se haga... que no se establezcan penas tan duras, ¿no? Tuiteando incluso con raperos que han tenido problemas con las letras de sus canciones, canciones protestas que han existido toda la vida, que fíjate que ahora tienen procesos judiciales, ¿no? Esto es algo impensable hace años. Aquí, por ejemplo, yo no sé, yo entiendo que muchas veces algunos raperos en sus letras llegan a un punto que incitan a algo que no es esta música. Esta música no incita a hacer algo más allá de la música. Hacemos música que es protesta, que es decir las cosas como son, cada uno lo que piensa, pero sin incitar a violencia, sin incitar a nada malo. Pero está demasiado, yo lo veo, demasiado penalizado el que algún rapero diga lo que piensa. Dentro de una canción. Dentro de una canción. No tiene nada de malo el plan de que lo puedas meter, como han metido hace poco, han metido a un rapero en la cárcel, simplemente porque dicen sus letras. No tiene nada de malo el decir. En Estados Unidos se pueden meter con Trump, o sea, criticar a Trump, o se pueden meter con cualquier político, o se pueden meter con cualquier actor, y no pasa nada. Puede ser de mejor o peor gusto, pero no... Claro, exactamente, pero no van a ir a saco por ese rapero, es decir, vamos a por ti ahora a meterte diez años a la cárcel. Bueno, son interpretaciones de la ley, que muchas veces la masa social protesta, porque no se lo ha pasado con el rap, también con otros géneros, con otros cantantes también hemos visto que han tenido problemas precisamente por insultar, o no insultar, a lo mejor por meterse con la policía, con algún miembro del gobierno, con el rey, con algún estamiento de este tipo. Pero bueno, esto yo creo que es un poco también, se da en las canciones más protestas, más reivindicativas, más duras, que vemos según el tipo de letras, porque por lo que hablábamos, el rap, está el rap duro, el rap hardcore, pero tú precisamente estás en el otro lado, que es el rap más lírico, más melódico, más de letra, más comprometido, más por asociarlo a música de cantautor, de rap. Yo mi estilo de música tira más a poesía, o sea, tira más a rollo más tranquilo, yo me gusta mucho utilizar instrumentales con piano, con guitarra, con estilos de música más relajados a la hora de escucharlo, que me gusta que se entienda bien, que relaje, en vez de ponerte nervioso, que te relaje más, yo me gusta más ese estilo de música, también entiendo que le guste más la música hardcore, y que era ahí voy a saco, también lo veo muy bien, a mí a la hora de escucharlo me gusta escuchar música hardcore. Según el momento, ¿no? Según el momento, pero no se debería desjuzgar a un rapero por lo que diga en sus letras, porque hay formas y formas de decir las cosas. Estáis interpretando, estáis haciendo, lógicamente, una canción, el que pueda interpretar una obra de teatro, o ir al cine a ver una película. Vamos a escucharte, porque bueno, estáis preparando un disco, estáis grabando, o ha grabado, que se llama Ahora, y creo que has sacado ya varios temas, algunos de ellos los has subido a algunas plataformas, en YouTube los podemos encontrar. Vamos a escuchar el principio, por ejemplo, de alguno de estos temas, para ver un poco tu estilo, y vamos comentando. Creo que nuestros compañeros tienen preparado ya algún tema. Navego siete mares, pinto calaveras en tus naves, en tus naves, preparados pa'l abordaje, voy a cortar tu cuello, con el acero de mi sable, de mi sable. Voy a pasear por tu proa, brindando con tu sangre, con tu sangre, oigo el gato de las sirenas, córtale la lengua, aquí no hay perro que me ladre, sin que pague su condena, sin que pague su condena. Una mano en el timón, en cara a la tormenta. Viento en popa, allá toda vela, saca la botella de ron, saca la botella de ron. Ahí estamos viendo, estamos escuchando esa canción. ¿Esa cuál es? ¿Esa es de tu último disco? Esa es, como puedes ver, es cortica, es un adelanto que subí, que se llama Calaveras. Calaveras, y esa, bueno, pues escuchamos la letra, es metafórico, un poco hablando de... Cuéntanos, ¿de qué haces? Es un poco, la temática de ese tema, cuando esté completamente el tema, o sea, terminado, es como pirata, es temática de pirata. Es un poco hablar de la piratería antigua, o sea, algo así, me inspiré en eso. Antigo pirata, de los barcos piratas, y lo subí así cortico, pues es un adelanto de lo que va a ser, claro. Ahí escuchamos, por ejemplo, el fondo, la base, que le llamáis, que es la música, que tiene dentro, que hay... Instrumental. La música instrumental, que bueno, para recordar, vosotros normalmente no tenéis un grupo de música que os toca, sino que esto se hace con ordenador, ¿no? La mayoría de las veces se hace con ordenador. Normalmente se suele hacer con programas de producción, de música. ¿Quién lo hace? ¿Quién hace esa base? ¿Quién lo crea? Algunas, o cuento con algún productor que yo conozca de confianza y me hace las bases, o algunas incluso las he llegado a buscar productores que conozco por Facebook, por sitios así, o por redes sociales, y me pasan sus instrumentales ellos mismos, o sea, que a lo mejor no los conozco personalmente. O sea, tú tienes que acoplar tu voz, el ritmo de tu voz, a lo que es la instrumental que tienes en ese momento, ¿no? Claro, lo principal es siempre que esté la base y tú ya te acoplas a la hora de escribir, la tienes que estar escuchando muchas veces para la hora que estás escribiendo, que luego a la hora de rapearlo vaya todo en su sitio. O sea, se hace la letra conforme la música, ¿no? Sí, la letra se hace cuando ya está hecha la base. Tú escribes escuchando la base. Puede darse el caso que con la misma base crees ritmos distintos con la voz, que sean canciones totalmente distintas. Sí. Tienes que decidir qué tempo ponerle, por ejemplo, ¿no? Normalmente te suele decir, la misma base te suele decir lo que tienes que hacer. O sea, ya te explica... La misma base al escucharla te dice qué le pegaría a la hora de escribir y a la hora de rapearlo, y como lo deberías hacer, a la hora de escucharlo ya te lo... Tú ya mismo te lo imaginas. Bueno, las bases que son muy distintas, lo podemos comprobar creo que con las mismas canciones que tienes aquí. Vamos a escuchar la siguiente, el principio de la siguiente, y para ver también la diferencia de las bases y luego el tempo, el ritmo que se le pone a la voz. Si cuando el plato tuvo dueño, a todo el mundo le entró hambre. No son cuentos ni historias de cine. Los leones temen, temen a las hienas. Mira bien quién sientes en tu mesa. Que no haya ningún Judas que te arruine la cena. Soy quien soy cuando debo serlo. Llámalo dos caras. Pero hay un ser dentro de mí que no todos merecen conocerlo. Cuando dos corazones se aman, con la mirada se saludan, ya que con los ojos hablan. Cuando la lengua está muda. Y la falta de respeto me mató. Y fue el final, en ese final donde ya no estaba yo. Cuando todo estaba muerto, quise ver las estrellas con cicatrices. No tuve miedo de perderte. Solo tuve miedo cuando ya no pude dejar de quererte. Tengo miedo, tengo miedo de mí. Tengo miedo del resto, de mi sombra. Tengo miedo del sol, las nubes, las estrellas. Muchos dirán que no puedes, solo porque ellos no lo hicieron. Agárrate a tus sueños, ellos sabrán de qué va este juego. Vivimos en un mundo en el que mirar atrás ya no es bueno. Y ahora has sentido la soledad tanto como el veneno. Y la prefiero. Tuve la sensación de mirar atrás y haber volado con los cuervos. Bueno, pues esta canción que vemos es totalmente distinta. Aquí la voz se lleva todo el protagonismo. Muy lírica, voz, poesía. Totalmente es un poema, es un poema recitado. Bueno, la idea, como te estaba comentando antes, que es el disco este que quiero sacar nuevo, quiero que sea la gran mayoría de los temas que pueda llevar sean recitar de poesía. Con sus rimas. Todo con rimas, pero cada uno con su temática, totalmente distinto uno del otro, pero que sea todo poesía. Por cambiar un poquitín. Tú puedes coger una poesía, directamente escribirla y luego intentar adaptarla, porque aquí es lo que estamos viendo. Si le quitas la música y lo lees como poema, queda bien igualmente. Sí. Incluso si quisieras rapearla, pues se podría rapear. O sea, valdría para las dos cosas. Lo que es la letra, valdría como poesía y valdría como rapeo. Está todo... Es interesante, ¿no? Es interesante también el juego de registros que puedes hacer dentro del rap, dentro de este estilo, bueno, pues acoplar tu voz y acoplar una canción a lo que pretende, ¿verdad? Porque aquí, bueno, hay un fondo, hay una letra. Y también, bueno, pues una forma de expresarlo, ¿no? Aquí con un poema, con una poesía, pues hecha música. La mayoría de los temas tienes que escribir de lo que tú realmente sientas. O sea, lo que tú pienses, o sea, tus vivencias, tu día a día. Y a la hora de hacer estos temas así, rollo poesía, estilo poesía, resulta, por así decirlo, resulta un poquito más sencillo a la hora de rapear, ya que estás siguiendo un piano, no hay bombo, no hay caja, y podría ser, y lo principal que quería es que se llevase el protagonismo, se llevase lo que es la letra, que no hubiese ningún bombo, ninguna caja que pueda distraer, y lo principal era que se escuchase bien lo que estaba diciendo. Totalmente. Vamos a... Ahora te preguntaré un poco, porque nos cuentes un poco cómo te metiste en esto de la música, cuánto tiempo llevas rapeando, pero bueno, vamos a escuchar otro de los temas, y ahora comentamos un poco cómo te viene todo esto. Cuando sueño que duermes conmigo, soñando, que despierto, pero nunca lo consigo. Cada noche, cada noche sueño contigo. Eres la princesa de mi reino, esa mirada incandescente, ese corazón que late apasionadamente y que me hace sentir miedo. Cuando todo está perdido, sueño despierto, soñando, que eres mi cielo. Cada noche, cada noche sueño contigo, pues al soñar sueño, que solo te miro. Te amo, yo nunca lo olvido. Cada noche, cada noche sueño contigo, pues soñándome despierto, creyendo que volamos, volviendo a cerrar los ojos para seguir dormidos. Cada noche, cada noche sueño contigo. Bueno, esta es similar, ¿no? Otra vez a otro poema que has hecho rap, que has hecho música, y bueno, pues hablando, siempre hay una parte muy personal, ¿no? Del autor, en este caso, de ti, en todo lo que estás expresando. Siempre, en todos los temas siempre hay algo personal. Hay pocas cosas que puedan ser algo ficticio, por así decirlo. Normalmente o es algo cercano o es algo personal, la mayoría de los temas. Tú eres muy joven, pero la verdad es que llevas, tienes ya experiencia en esto de la música, en esto del rap, ¿cuánto tiempo llevas? Pues llevo, creo que unos 14 años. ¿14 años? ¿Cuándo, qué edad tenías, cuándo empezaste? Empecé con 12 años. ¿Con 12 años? Con 12 años empecé a escribir mis primeras letras. ¿A escribir? No, no a rapear el cáncer de otros, sino ya... No, no, empecé a escribir las mías propias, cosa que hoy en día, pues, las letras que tengo escritas de esa época, pues, son un poco... Sí, bueno, ya... Pero bueno, con 12 años. Y con 12 años fue en el instituto. Un compañero... Fue al muy poquico tiempo cuando descubrí el estilo de música este, o sea, cuando empecé a escuchar este estilo de música, al poquico tiempo fue cuando empecé a escribir yo. Fue porque un compañero de clase me trajo un disco en el que había un poco de todo, una variedad de los raperos que más se escuchaban en esa época. Y yo cuando lo escuché dije, parece que me atrae la forma que tenían de decir las cosas. Sobre todo una de las cosas que me llamaba la atención eran las palabrotas. O sea, no lo ven normal. O sea, esa música que puedas escuchar en cualquier discoteca o que puedas escuchar por la calle, no tiene esa forma de decir las cosas. Y eso me llamó muchísimo la atención. Ya al poquico tiempo, pues, cuando empecé yo a intentar escribir mil letras. ¿Ahí conocías a alguien que también escribía o que cantaba, que rapeaba o directamente fue cosa tuya? En esa época no, no conocía a nadie. Fue al poquico tiempo, cuando te vas metiendo un poco, cuando vas metiendo un poquitín la cabeza, pues ya vas teniendo algo en común con ciertas personas y ya pues te vas animando un poco más porque ya ves que la otra persona también hace lo mismo o intenta hacer lo mismo y quieras que no, pues ya vas como dando un pasico más, aunque sea poquico a poquico, pero ya vas avanzando. ¿Y cómo es este mundo? ¿Hay mucho pique dentro? ¿Hay mucha competitividad o como cualquier otro género? No, se puede decir como cualquier otro género, pero sí, siempre ha estado el pique. Siempre ha habido, en este estilo de música siempre ha habido el pique. En ciertos momentos no ha sido un pique bueno, ciertas veces no ha sido un pique bueno. El pique bueno es en plan de, tú has hecho esta canción, yo voy a intentar mejorarla, voy a sacar yo otra y voy a intentar mejorarla, pero es un pique bueno, un pique sano. El pique malo es en plan de, yo tengo algo en contra de ti y voy a por ti y tú me contestas, que por un lado también tiene su lado bueno, a ver quién consigue sacar mejor rima, quién consigue decirla, aunque sea metiéndome contigo, pero a ver quién consigue hacer la mejor canción. Incluso en las canciones vemos que alguna vez se critica a algún otro rapero, ¿no? Eso es desde los principios, pero bueno, se podría decir que es algo bueno, no es algo malo. De hecho en la batalla de gallos también vemos ese pique, ¿no? Que hay ahí entre dos improvisando y bueno, pues no sé si las cosas llegan mayores o no, pero no suele, ¿no? Porque luego vemos muy buen rollo, pero es verdad que ahí se dicen de todo, de uno a otro delante cara a cara. Se ponen a parir, se ponen a parir, pero sin cambio luego todos amigos de aquí no pasa nada. Es a ver quién saca la mejor rima y a ver quién saca la mejor frase para poder ganar y ya está. Pero luego lo dicho se queda ahí y ya está. No hay problema ninguno en eso. Bueno, son muchos años que llevas sobre el escenario, que llevas creando canciones. Ahora estás pues inmerso en este proyecto, en Ahora, que es como lo has llamado, pero bueno, sí que te hemos visto incluso grabando también algunos videoclips. Creo que tenemos algunos, lógicamente han pasado ya algunos años, sobre todo de los primeros. Vamos a ver, vamos a ver si podemos ver alguno de estos videoclips completos y nos vas comentando un poco cómo también es el punto de hacer un videoclip y cómo ha sido la progresión de tu música. Vamos a verlo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Otro día más, soportando toda esta mierda, levanto copar cielo y a brindar con las estrellas. De acuerdo de esos días, rapeando en las cucheras, las subidas y bajadas, los ensayos de conciertos. Hasta las tandas, andar por esas calles y que la gente nos mirara. Los jaleos que tuvimos sin saber por qué, pero nada. Allí estuvimos, al pie de este cañón, ya quedas lejos, esto no. Soy el riesgo de antes y no he cambiado, bro. Cuántos temas, cuántas letras compartimos voz, cuántas risas, cuántos gritos. Lo que estamos remarcando en cada coro. La música nos llama, sin un duro en la cartera. La gente que conoces y la gente que olvidabas. Subir un tema nuevo, puñar cielo y que la peña lo escuchara. Otro día más, los sucesos que nos marcan, nos hacen ser quien somos. Mensajes en botellas. Otro día más, otro día más. Los que sigo yo aquí. Es otro día más, otro día más. Y los que quieran por venir. Es otro día más, otro día más. Y los que puedo yo fluir. Es otro día más, otro día más. Y los que quiero yo vivir. Es otro día más, otro día más, otro día más, otro día más. Hasta que encuentres playa seca y soñar con los sueños que nos unen. No cambies nunca y todo fluye. Las palizas que te dabas a escribir y muchos fallan. Minutos de pasión con la rima y muchos callan. Otro día más, soportando toda esta mierda. Levanto copa al cielo y a brindar con las estrellas. Otro día más, otro día más. Y los que sigo yo aquí. Es otro día más, otro día más. Y los que quieran por venir. Es otro día más, otro día más. Y los que puedo yo fluir. Es otro día más, otro día más. Y los que quiero yo vivir. Bueno, otro día más, como dice el estribillo, un videoclip que está envolviendo. Todas las imágenes, bueno, son muy familiares. Está grabado internamente en el GIN, ¿no? Todo aquí dentro. ¿Quién te ayuda a grabarlo? Un amigo. Un amigo que le hacía videoclips particularmente. O sea, aquí todo funciona prácticamente, que todo lo haga uno particularmente. ¿Cuántas prestaciones? ¿Tú ayudas en esto y te ayudas en tal? No, ahí normalmente cuando estás así ya tienes que estar en discográficas muy altas o tienes que estar en sitios que ya te puedan meter para hacerte los videoclips con la empresa. Tienes tu presupuesto y que te puedes invertir. Aquí todo funciona a base de, para así decirlo, de favores. Y ahí está grabado, no sé si está grabado con cámaras profesionales, con móviles o como... No, no, cámara, cámara, cámara profesional y la edición y el montaje del vídeo es todo con programas que se pudiera utilizar en una empresa profesional que se dedicase solo a hacer vídeos. O sea, que está todo profesionalmente. El sonido también es de estudio, ¿no? De grabación, ¿no? En esa época he estado grabando en el estudio, también de aquí de YIN, de unos amigos que se llamaba el estudio Dynamita Record, que es un estudio que lo montaron ellos. Es otro grupo que había aquí en el YIN que estuvieron un tiempo parado, bueno que hoy en día siguen parados, pero montaron un estudio de grabación y lo montaron muy profesionalmente y tuve la oportunidad de grabar allí. Y ese fue el resultado, o sea, el tema se escucha muy limpio, muy bien, o sea, es uno de los estudios que mejor he trabajado allí. ¿Qué tienes pensado ahora? ¿Qué proyectos tienes que se te pasan por la cabeza, Adrián? Porque bueno, ya sabemos que vivir de la música, ya no del rap, la música en general es muy difícil, tú lo tienes como hobby, no sé si estás estudiando, estás trabajando, pero supongo que por la cabeza se te pasan muchas veces cosas, proyectos, ilusiones, que ahora mismo, a corto o medio plazo, ¿qué quieres hacer? En estilo de música, disfrutarla lo máximo que se pueda, seguiré haciéndola, la mayoría de la música que yo suelo hacer cuando yo la saco es totalmente gratis, yo pago, pero luego la, luego es regalada, o sea, yo la regalo, si saco algún disco, yo lo regalo, o sea, yo la hago de gratis, si la hago la música yo la hago por disfrute y porque me gusta, hay que seguir trabajando, no queda otra, difícil vivir de la música en los tiempos que estamos y aún menos de este estilo de música, hay pocos grupos que han tenido la suerte, quien la tenga, pues, que la disfrute, pero está muy difícil. Bueno, de momento nosotros estamos disfrutando con tu música, Adrián, que ya es mucho, ¿no?, tenerte aquí o tener gente, pues, que se dedica, pues, para que lo disfruten los demás, como estás diciendo, ¿no?, tú te gastas tu dinero, pero realmente los demás, pues, no están pagando un duro por escucharte ni por verte, ¿no? Bueno, vamos a, antes de despedirte, vamos a escuchar, vamos a verte en otro videoclip y terminamos de hablar contigo. Esto suena 13, no es tan solo suerte, llámalo virtud, esto crece, escúchalo, tus oídos lo merecen. Suena Mozart a lo que dice el pro, el rap hardcore en el jean es el que pongo yo, si suena récord en dinamita y pisa fuerte, tan solo grita, que mires lo que mires, llega a tu fin y fluye, fluye, quiero oírtelo decir y sube, sube, el volumen del altavoz, es el susurro de mi voz, men. Esto suena 13, son 40 más los que vienen y sube alto, son 40 más los ladrones si yo te mato, son 40 más los segundos que yo me marco, la línea del destino, soy la bala que persigue al asesino y di a Dios, man, bomba chaspa, ajos y cierras, algo nuevo se abrirá, si esto suena fresco, este es el juego del veneno de tu piel, la serpiente de tu sien. Esto suena 13, no es tan solo suerte, llámalo virtud, esto crece, escúchalo, tus oídos lo merecen. Tía, tía, esto suena 13, no es tan solo suerte, llámalo virtud, esto crece, escúchalo, tus oídos lo merecen. Empecé con la música cerca de los 12, no me critiques si no me conoces, no provoques, pregunte después, críticame a mí, ponte mis tapas a ver y prueba esta sí, todo cambia y así protejo mis sueños, sin dueño aborrajo un empeño y gran esfuerzo y no tengo cosas de la que presumir, solo quiero buena música y letras pa' vivir. Y si a más de uno le dará envidia, la doble S suena, 13 es mi insignia divina, seguro que no te lo esperabas, sin pensamientos en voz alta, a ver quién los aguanta. Eh, perdona, aún no te lo he dicho, somos dos adrianes que juegan sin capricho, solo y sobrio son 13, sonando para el cine, el paso más importante fue hacerme en sí. Esto suena, 13, no es tan solo suerte, llámalo virtud, esto crece, escúchalo, tus oídos lo merecen. Esto suena, 13, no es tan solo suerte, llámalo virtud, esto crece, escúchalo, tus oídos lo merecen. Bueno, pues ahí estamos viendo el final de ese videoclip, ¿de qué disco es? Este tema entra en el disco de 13 palabras. 13 palabras, ¿cuántos llevas? En total, unos 4 discos. 4 discos, o sea que, al hablar de 10 canciones, no sé, 40, 50 canciones llevas compuestas, más alguna maqueta seguramente, ¿no? Sí, muchas, muchas maquetas. Estos 4 discos, pues un mínimo de 13 palabras, para ser 13 palabras lleva 14 canciones, y luego los otros discos están entre 10 canciones, 12, 10 canciones, están más o menos en esa, menos de 10 canciones nunca. Bueno, y la, bueno, te hablamos ya como veterano, ¿no? Joven, pero veterano por el tiempo que llevas en la música. ¿Cómo ves la cantera? ¿Cómo ves los jóvenes? Lo que hacías tú, con 12 años, ves gente rapeando, ves gente componiendo, que como estabas viendo, estaba la cosa flojeando un poco en el jean. La cosa está floja aquí en el jean, pero ahora mismo están saliendo zagales nuevos, perdón, que yo creo que están haciendo, están haciendo música muy, un poco cambiando, ya como ahora mismo se escucha mucho trap, o sea, está ahora mismo, ese estilo de música está un poco... ¿El trap qué es? ¿Qué diferencia hay? Se puede decir que es como una variación del rap, distinto tempo a la hora de decir las cosas y cosas así, pero no... se puede decir como una variación. Y ahora mismo hay zagales aquí que están haciendo, se puede decir mitad y mitad, o un poco de trap, o un poco de rap, pero creo que ahora, yo creo que van a hacer que suba bastante la música aquí en el jean. O sea, que apuntan, apuntan fuerte. Sí, yo creo que... Hay talento. Sí. Bueno. Eso nunca, yo creo que nunca se ha... Siempre se ha mantenido, siempre se ha mantenido, siempre ha habido alguien, todos los años siempre ha habido alguien nuevo, siempre va entrando alguien nuevo, que va como manteniendo un poco la... el estilo de música aquí en el jean. Lo único malo es que no sabemos el por qué, por ciertas personas que hayan en algún sitio alto, no avanza. O sea, a la hora de hacer festivales o a la hora de hacer conciertos o cualquier cosa que tenga que ser con esta música, pues está un poco con el pie chado, un poco con el freno. ¿No tenéis el apoyo institucional que quisiérais? No. Cuesta mucho a la hora de hacer, si tú quieres hacer un festival o quieres hacer un concierto, da igual donde sea, da igual que sea en el anfiteatro o Plaza de Toros, da lo mismo, cuesta mucho el que te lo puedan prestar, que te lo puedan... muy difícil. Para este estilo de música yo lo veo y lo veo muy difícil. Eso te iba a preguntar, ¿es para este estilo de música os veis marginados con respecto a otros géneros? No marginados, pero sí un poco como apartados, siempre intentan apartar un poco, dejar un poco de lado la música, este estilo de música. Ya te digo que hace unos años, sí, hace unos años, incluso para verano estaba el festival de 3Hs, luego se estuvo haciendo el festival de Soundcheck, luego se estuvo haciendo el festival que hasta, no sé si fue hasta hace dos años o el año pasado, que vino el Dance and Explosion, que siempre se ha mantenido en algo, pero siempre ha ido como un poco... Para remolque. Sí, ha costado siempre un poco que te prestasen a la hora de que, yo sé, el anfiteatro, no costaría nada el poder hacer un festival aunque sea un festival al año. Sí, además luego vemos que el público responde, así que bueno, queda esa lanza echada, ¿no? Para quien la quiera coger, el que tenga o la que tenga potestad para organizar este tipo de festivales, bueno, pues ahí está, ¿no? Esa reivindicación que hacéis que vosotros estéis dispuestos a darlo todo falta, que lógicamente desde arriba, como dices tú, pues ordena ese apoyo que muchas veces falta, sobre todo para los jóvenes. Bueno, pues Adrián, pues ha sido un placer hablar contigo, conocer un poco más este mundo, el del rap, el del rap bellinero en este caso y el de Soul, así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Y me gustaría aprovechar una cosita. Dinos. El 21 de septiembre voy a estar en la Casa de la Cultura, en la entrega de premios de Bartomero Marín. Ah, muy bien. Iré allí a hacer... Vas a inventar musicalmente la gana. Sí. Tocaremos algún temillo por allí. El 21 de septiembre en la Casa de la Cultura, Soul, cantando en la entrega de premios de Bartomero Marín. Muy bien. Pues ahí te veremos. Gracias. Muchas gracias. Adrián Escribano, Soul, rapero de E-Gin, que, bueno, lo habíamos escuchado muchas veces y hemos querido también hoy tenerlo aquí, escucharlo también, pero bueno, pues hablándonos, contándonos un poco cómo empezó con todo esto, cómo ve el mundo del rap, del hip hop, del trap, nos está hablando ahora también en E-Gin, cómo se está viviendo esto, los jóvenes. Y, bueno, pues aprovechamos para aprender y para saber un poco el estado de salud de los géneros musicales que tenemos. Nosotros nos despedimos. Así el programa de hoy. Como siempre, continuamos con la programación y mañana volvemos a la misma hora que el caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!